El ex síndico municipal Iván Linares arremetió en contra del Ayuntamiento de Tehuacán, pues dijo que no fue en el trienio de Liceo Lezama donde se generó la deuda con la empresa HC Interamericana CADCB, sino que fue la sindicatura actual la que tuvo la culpa por no llevar a cabo la legalización correspondiente. El regidor de Gobernación, Abraham Naguilar, manifestó que aún no se cuentan con las cámaras de seguridad, sin embargo, manifestó que una vez que se realice el pago, que será de alrededor de 9 millones, tardará dos o tres meses para la colocación de las mismas. El regidor de Cultura, Juan Álvarez, manifestó que a dos meses de que se realice el Festival de la Ciudad de Tehuacán, no se tiene conocimiento sobre el presupuesto y el programa para dicho evento. Noticias internacionales, nacionales, estatales, a partir de las seis de la tarde en www.entiempocomunicaciones.com.